Para hablar de las huastecas hay que haber nacido allá Sabonar la carne seca con traguito de mezcal Fumar cigarrillo de hoja, prenderlo con pedernal Aquel que mejor lo moja, más sabor lo fumará Esas huastecas que saben lo que tendrán El que nadie las conoce, regresa y se queda allá Huastecas lindas, como las voy a olvidar Si nací con su creencia, no hay nacido con su cantar La huasteca potosina, tiene flores de amontón Cierras llenas de neblina y ladera de ilusión En la huasteca hidaliense, no se alquila el corazón Aunque llego se dispense, no amanece en su colchón Esas huastecas que saben lo que tendrán El que nadie las conoce, regresa y se queda allá Huastecas lindas, como las voy a olvidar Si nací con su creencia, ay nací con su cantar Huasteca verá cruzada, que se arrulla con el mar Que canta por las montañas, ay se duerme en el palmar Que lanzan toro ladillos, corriendo por el breñal Mientras lloran los violines, guapan de alma en el corral Esas huastecas que saben lo que tendrán El que nadie las conoce, regresa y se queda allá Huasteca linda, como las voy a olvidar Si nací con su creencia, ay nací con su cantar ¡Ay, ay!